Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Agustamante, jefe de Estudios Trading de Capitaria. Y hoy les vengo a hablar de lo que es el plebiscito del 25 de octubre en Chile. Esta decisión que va a tomar Chile, que va a tomar la gente, con respecto a si la ciudadanía está de acuerdo con un cambio en la actual constitución. Y también buscar el mecanismo para generar este proceso de un eventual cambio de constitución. Básicamente la decisión se va a tomar entre un apruebo, este cambio de la constitución, o rechazarla. En base a eso, hemos hecho un estudio con respecto a lo que ha pasado durante los últimos meses, específicamente desde el 18 de octubre del año pasado, fecha en que comenzó el llamado estallido social, donde las manifestaciones se tornaron con bastante violencia, y esto generó obviamente un deterioro macroeconómico para Chile, y también un deterioro para las expectativas económicas del país. Vemos, por ejemplo, que el IMASEC tuvo una caída importante. ¿Qué es el IMASEC? Es el índice mensual de actividad económica, el cual registró caídas durante los meses de octubre y de noviembre. Después empezó a repuntar en los meses de diciembre, enero y febrero, hasta que llegó la pandemia, el coronavirus, generando una caída importantísima en la actividad económica. Vemos cómo se vieron impactados bastantes activos, entre ellos el dólar frente al peso chileno, el euro frente al peso chileno, también algunas acciones locales que han sufrido debido a la situación que generó mucha incertidumbre, salida de flujos de capital, demanda de dólares por activos de refugio, y un debilitamiento tanto en las perspectivas económicas de Chile como también en la moneda local. Todo eso vamos a estar analizando en este informe, cuál fue este impacto del 18 de octubre, ver cómo el dólar y el euro, después de un mes de la situación del estallido social, subieron más de un 8 o 9%, cómo el ITF que está ligado a la situación de Chile, que replica 33 acciones del mercado local en dólares, cayó cerca de un 15%, y cómo, por ejemplo, las acciones de Santander-Chile, cayeron también más de un 15%, dentro de otras situaciones que generaron también un debilitamiento importante en la economía. Después analizar cuál es el escenario actual, qué pasaría si gana la prueba, probablemente va a venir un periodo de incertidumbre a nivel país, dado por un punto de vista extranjero, eso también podría generar algún escenario similar, quizás no con una magnitud tan fuerte, pero sí podríamos estar viendo alguna salida de capitales y menor incentivo a la inversión local. ¿Qué pasaría si gana el rechazo? Si bien quizás la cara internacionalmente no va a ser un escenario tan desfavorable, de forma interna podrían volver las manifestaciones con violencia, y eso obviamente también generaría un deterioro para la actividad económica y para las perspectivas económicas. Por lo tanto, el escenario de cara a lo que se viene en las próximas semanas y meses probablemente no sea el más optimista. Analizar qué dicen las encuestas. Hoy en día las encuestas en su mayoría están dando como que va a ganar, que va a generarse una victoria en este plebiscito por parte de la prueba. Eso está ya bastante internalizado por el mercado, a pesar de que las encuestas van variando, estarían hablando cerca de un 70% o superior al 70% de la prueba. De todas maneras, hay un estudio muy interesante que también está en este informe donde es qué es lo que están diciendo las redes sociales, qué es lo que más se está comentando. Y allí se ve quizás algún patrón no tan claro y también se podría estar dando un escenario en que podría estar siendo más peleada esta resolución en el plebiscito del 25 de octubre. Este estudio dado por la situación de las redes sociales es bastante interesante, especialmente si consideramos que hoy en día las redes sociales son extremadamente fuertes en términos de mover a la población, de generar un consenso y donde la gente que está un poco más dudosa puede buscar alguna respuesta de cara a sus preocupaciones. Todo esto lo vamos a finalizar con alternativas de trading de cara al plebiscito donde probablemente veamos una apreciación del dólar frente al peso chileno teniendo niveles siguientes que puede buscar en los 800 pesos e incluso niveles superiores donde incluso no se descarta los 838 como un nivel de resistencia ya pensando en varias semanas más. El euro contra el peso chileno perfectamente podría consolidar su alza ya de forma sostenida sobre los 900 pesos actuales donde también podría buscar niveles cercanos a los 946, 950 pesos por ejemplo. Algunas acciones, por ejemplo CCU que está obviamente muy ligada a lo que es la parte de consumo y que se vio bastante afectada cuando muchos negocios fueron atacados, violentados durante octubre del año pasado podría mostrar algún debilitamiento mucho mayor donde incluso esa caída podría ser superior al 10% y también las acciones del Banco Santander de Chile que podrían tener algún debilitamiento superior al 20%. Todo esto dado por niveles técnicos y acompañados de estos fundamentos. Para eso los dejo cordialmente invitados a que revisen este informe que está bastante completo y también muy atentos cuando sea el webinar donde puedan resolver todas sus inquietudes de cara al plebiscito del 25 de octubre.